Más de 500 científicos, médicos e ingenieros de todo el mundo, expertos en el ámbito de la neurorehabilitación, participan en el Encuentro Internacional Rehab Week, que se celebra en Valencia desde el pasado martes. Organizado por el Lab Human y 3BH de la UPV y el Servicio de Neurorehabilitación y Daño Cerebral de los Hospitales Nisa, supone un importante foro para conocer los últimos avances en el ámbito de la neurorehabilitación y la rehabilitación virtual. Conseguir unir los avances tecnológicos de los que disponemos para conseguir un mayor beneficio en los tratamientos que aplicamos a nuestros pacientes. Es básicamente unir clínica con tecnología. Ese quizás sería el mayor de los problemas, porque muchas veces no conseguimos mezclar las dos ciencias con un objetivo común. Durante esta semana se está hablando sobre rehabilitación asistida por robots, juegos virtuales para la neurorehabilitación, nuevos avances en neuroimagen, interfaces cerebro-ordenador y la aplicación de nuevas técnicas de rehabilitación motora después de un accidente cardiovascular, entre otros muchos temas. Con el Instituto Lab Human hemos desarrollado tanto proyectos en las dos grandes esferas, dirigidos a los dos grandes problemas que tienen los pacientes que han tenido una lesión cerebral, que son sobre todo los problemas físicos, los problemas motores, que quizás son los más visibles, problemas de movilidad, por ejemplo, que les impiden caminar o que les impiden mover un brazo. Hemos desarrollado muchos sistemas dirigidos sobre todo con prototipos de técnicas de realidad virtual, que son sistemas que crean o generan una realidad para que el paciente se sienta más motivado. Y luego sistemas de rehabilitación cognitiva, que van dirigidas a mejorar los problemas de memoria, o de atención o de concentración que puedan tener estos pacientes. Bajo el lema fusión de las nuevas tecnologías para mejorar el resultado clínico, la Rehab Week 2015 se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia.